Me gusta bailar, me gusta correr, comer saludable me hace muy bien. Me gusta bailar, me gusta correr, comer saludable me hace muy bien. Me gusta nadar, también patinar, si hago deporte no voy a enfermar. Carrera, patina, si hago deporte no voy a enfermar. Me gusta jugar a la pelota pero me fome cuando está rota. Me gusta jugar a la pelota pero me fome cuando está rota. Carrera, patina, si hago deporte no voy a enfermar. Carrera, patina, si hago deporte no voy a enfermar. Carrera, patina, si hago deporte no voy a enfermar. Carrera, patina, si hago deporte no voy a enfermar. Carrera, patina, si hago deporte no voy a enfermar. ¡Gracias!